Hace un par de años atrás, en alguna charla que hemos tenido en conjunto, en una reunión con el Ministro de Hidrocarburos, justamente estábamos conversando que hay que tener una estructura muy grande, muy bien preparada, muy profesionalizada para este tipo de industria, y hoy Chubut no la tiene. O sea, realmente el control y el seguimiento, no solamente en la parte ambiental, sino también en la parte económica. La producción minera se maneja por declaraciones juradas, o sea, realmente uno no tiene el control. Nosotros acá controlamos el petróleo en la salida por Termap, a través de Termap, mediante un sistema de caudalímetro. En minería es todo declaración jurada. Entonces, eso también, si no le es rentable a la provincia, no tiene sentido sacar. Esa es la realidad. Para hacer las cosas hay que cambiar muchas leyes, hay que, en cuanto a lo económico, estar arriba en cuanto a lo ambiental. Si no, por lo menos desde mi punto de vista, no sería fatigable. ¿Empieza a haber un despertar también en la sociedad del cuidado al medio ambiente? ¿Más cuando se encuentran con que a veces no hay agua por días enteros aquí en Comodoro? Sí, correcto. Pero bueno, hay que separar bien las cuestiones en este sentido. A ver, son industrias que utilizan muchísimo el recurso. Por eso, lo fundamental, justamente, si alguna vez existiera, es estar arriba evitando completamente cualquier tipo de contaminación, o en el caso que sucediera, realmente tener protocolos de trabajo para realizarlo. Pero bueno, si socialmente todavía no tiene la aceptación, y creo que a través del plebiscito realmente sabremos quién está de acuerdo y quién no, y en función de eso, veremos cómo avanzamos. Yo creo que recién ahora se podría definir algo. Gracias. 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 Gracias.